La siguiente parte La ejecución de la sentencia de la calle Soldado Español El cálculo que han realizado los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Segovia con respecto al pago de esta sentencia proveniente de una ocupación en el año 84, 85 creo recordar que era, en el cual realmente nosotros lo que entendemos es que ha habido un error administrativo por en medio pero bueno, que las cosas están como están y hay una sentencia, se valora en total en un millón 0,27,825 descontando ya de esa cantidad los 559.944 que habíamos pagado con anterioridad del justiprecio. Señor Reguera, vaya concluyendo. En el punto 8 nos abstenemos. ¿Por qué? Entendemos que el pago, y además así en los informes que se ha aportado la comisión, el propio informe de urbanismo habla de una liquidación, de una ocupación ilegal y expropación. Entonces, entendemos que no es una finalidad de compra de suelo, sino que es atender el pago de una sentencia. Sí que entendemos que la sentencia es urgente a cometer su pago y entendemos que procede, pero tenemos nuestras dudas que dentro de las inversiones que enumera la propia ley esté esta finalidad contemplada. Habla de saneamiento, abastecimiento y distribución de agua, recogida, eliminación de tratamientos de residuos. Habla siempre de inversiones financieramente sostenibles. Entonces, de ahí nuestras dudas y de ahí nuestra abstención en el punto 8. Solamente indicar por las que viene expresado en la misma auditoría, por algunas informaciones que se ha hecho en la prensa, que don Raúl Jaime Torinos Pérez, según aparece en el anexo, de acuerdo, percibe un sueldo de 49.835 euros, no de 65.000, como se ha venido diciendo en los medios, en la prensa durante estos días. Lo que exponíamos esta semana es no que el sueldo fuera de casi 65.000 euros, sino que el gasto que suponía para el ayuntamiento. Está claro que el sueldo son 49.835,24 euros brutos, cercanos, por cierto, en relación a lo que luego vamos a manifestar, casi a lo que cobra la señora alcaldesa, más luego de seguridad social unos 13.618. Entonces, no queremos decir que cobre eso, sino que es el gasto que nos representa. La previsión para 2015, subvención municipal de 100.000 euros, ampliación de capital que se ha firmado en Junta de Gobierno recientemente. Ahora se le va a remunerar por una serie de encargos que antes no se remuneraba por 49.000 euros. Y la aprobación del sistema de subvención de capital para el cambio de la calefacción que creemos oportuno. Pero lo que queremos demostrar con esto es que, al final, esto es un suma y sigue, que se aporta dinero por un lado, por otro, y que es un chorreo. Nada más. La justicia, la que tiene que juzgar y ver la responsabilidad del Consejo de Administración que estaba en el 2012, cuando se hizo la operación hipotecaria del Torredón de Lozoya, en dicho consejo había políticos. Ocho de diecisiete. Por eso, nuestro grupo considera que dichos políticos no han estado a la altura de lo que les exige a los ciudadanos, que es cuidar y custodiar los bienes de Segovia. Por eso, nosotros vamos a votar a favor de la moción de UPyde. Estamos aquí para sumar y esta propuesta no suma, sino que resta. Por encima de todo, lo que debemos hacer es actuar con sensatez. Los ciudadanos a quienes representamos aquí en esta Cámara nos piden sentido común. Y creo que la propuesta que trae busca beneficiar a la ciudad. Interrumpir toda relación con Bankia, cerrando todas las cuentas, depósitos y cualquier otro producto financiero, como cita en su moción, supondría un perjuicio para nuestros vecinos. En cuanto a lo de sumar y no restar, vamos a ver, nosotros consideramos que recuperar los inmuebles económicamente sería más rentable que cualquier suma de convenios de colaboración que se puedan realizar con Bankia durante muchos años. Solo los inmuebles suman 6,8 millones de euros. ¿Cuántos convenios de 20.000 euros para la noche de luna llena tendríamos que firmar con Bankia para llegar a esa cantidad? Bueno, eso por un lado. Y se trata de tomar una postura política. Es una propuesta política más allá de técnica, de procedimientos negociados y convenios con respecto a este punto. La cuestión política no está más allá de la normativa. En cuanto a los convenios, pues hombre, a mí lo que me gustaría con Bankia no solamente es hacer convenios, dado que ahora es una banca pública, ojo, dado que ahora es una banca pública, sino que esos convenios fueran al menos el mismo montante que destinaba Caja Segovia a los servicios sociales. Todo esto no implica que deba de ser el propio Ayuntamiento de Segovia el que se persone como acusación particular en un proceso que ha iniciado un partido político y que ahora al parecer, pues bien por falta de capacidad financiera, porque no puede hacer frente o por el motivo que sea, porque le resulta excesivamente gravoso, pues no puede continuar en el juzgado. El Ayuntamiento no puede ni debe convertirse en, de alguna manera, en parte justiciera de los desmanes que puedan suceder. Para eso existe y la legislación así lo tiene y el sistema de separación de poderes en España también lo tienen. Hay un sistema, una parte del sistema democrático, que es el sistema judicial, que es el que tiene que funcionar en este aspecto. Con respecto a otras demandas que pueda haber implantado o puesto el Ayuntamiento de Segovia, con respecto a ese saloncito de actos que se va a hacer ahí en el medio, metido tal, que en un sitio donde la edificabilidad está agotada, donde se hace una modificación del plan general para tal, pues hombre, nos hemos quedado aquí, pero la cantidad de irregularidades que ustedes conocen como nosotros, dentro de lo que es la faisanera urbanísticamente, dentro de la faisanera, en una parcela calificada como deportiva, en la cual se hace una cosa que no es lo que se tiene que hacer y que tiene la edificabilidad agotada, pues hombre, entendemos que nosotros no estamos peleándonos con el vecino de enfrente, sino que estamos exigiendo igualdad de condiciones para todos y que se cumpla la legalidad que a nosotros nos exigen en Segovia, también en Palazuelos y en San Cristóbal y en no sé dónde y en no sé qué. Y no hemos hecho más, porque si hiciéramos más, tendríamos todas las ganas. Entonces, lo que sí que hay que, lo que no hay que hacer es utilizar una financiación de una sociedad que procede de una auténtica especulación de libro, amparándola en la construcción de un palacio de congresos, cuando en realidad es una financiación para sacarla de la toalladera. En este momento, Segovia XXI, simple y llanamente, no está en el Sareb por una razón muy simple, porque el mayor accionista es una entidad pública y esa entidad pública no se dota en las cuentas de Bankia, porque se entiende que el Estado va a pagar, si fuera de otra manera, le garantizo que todo el suelo propiedad de los segovianos estaría en subasta en este momento dentro del banco malo por una financiación excesiva. Si hubiera sido por la Fiscalía e incluso por el juez del TOS, este caso llevaría archivado varios años. Lo que pasa aquí es que las órdenes de los partidos priman sobre los intereses generales. Ese es el verdadero key de la cuestión.